Hola, soy la doctora Helen Nags, Vicepresidenta de Investigación y Desarrollo Global de la Línea de Cuidado Personal. Y hoy vamos a hablar sobre nuestros productos para usar con nuestra gama de dispositivos. ¿Sabías que nuestra gama de dispositivos recibió un reconocimiento de Euromonitor? Euromonitor mide el número de ventas y, en el 2017 y 2018, Nuskin se convirtió en la marca número uno en dispositivos de belleza a nivel mundial. Claramente, la gente está disfrutando de la experiencia y los beneficios de nuestra marca de dispositivos de belleza. Así que hablemos de algunos de estos productos. Primero, vamos a comenzar con nuestra H-Lock Power Mask. Este es uno de mis productos favoritos y la uso mucho cuando viajo. Nuestra H-Lock Power Mask se usa con el Galvanic Spa. Este poderoso dúo proporciona una fuente de hidratación instantánea, lo que da como resultado una piel con mayor volumen, nutrida, radiante y saludable que tiene un aspecto mucho más juvenil. Veamos algunos de estos beneficios clínicos. Entonces, para un solo uso por 5 minutos en el número 4 del Galvanic Spa, solo te colocas la Power Mask en el rostro y luego inicias el tratamiento pasando el Galvanic Spa sobre ella durante 5 minutos y después dejas reposar la Power Mask en tu rostro por otros 10 o 15 minutos. Lo sabemos, en estos días todos estamos ocupados, así que si no tienes tiempo para hacer el tratamiento completo, puedes hacerlo en 5 minutos con el Galvanic Spa y la Power Mask sin dejarla por más tiempo y obtendrás un increíble beneficio en cuanto a hidratación de la piel. La hidratación ayuda a dar densidad y volumen al cutis, a reducir el aspecto de las líneas de expresión, mejora la luminosidad y el aspecto de la piel y brinda a tu rostro una apariencia más saludable y juvenil. Esto es realmente importante para darte luminosidad. Además de todos estos excelentes beneficios clínicos, la Power Mask brinda una gran experiencia de uso y puedes ver los beneficios mientras la tienes colocada en el rostro. Medimos que la H-Log Galvanic Spa Power Mask puede disminuir la temperatura de la piel en aproximadamente un 5%. En nuestro estudio, el 100% de las mujeres voluntarias se subieron de acuerdo en que la piel se sintió más fresca justo después de usar el producto y en que proporcionaba un aspecto refrescante a la piel, lo cual se combinaba con un aspecto rejuvenecedor después de usarlo. En general, brinda una experiencia de uso refrescante que va de la mano con los beneficios clínicos que obtienes de una piel con mayor volumen y densidad. Ahora hablemos de la tecnología de la máscara en sí. Como sabes, Nuskin no es nuevo en cuanto a mascarillas. De hecho, a través de los años y en todos nuestros mercados tenemos muchas mascarillas faciales diferentes, pero la H-Log Power Mask es bastante única de diferentes maneras. En primer lugar, se trata de la combinación de ingredientes. Contiene nuestra mezcla H-Log que trata las fuentes del envejecimiento, que sirve para conservar el aspecto de juventud. También tenemos una mezcla de hidratación para la piel. Esta mezcla de hidratación contiene lo que llamamos imanes de humedad del ácido hialurónico. Esto es como darle agua a tu piel. También contiene trealosa y otros ingredientes que proporcionan hidratación y beneficios de acondicionamiento para tu piel. Para respaldar estos beneficios de acondicionamiento, también tenemos una mezcla de flor de altaea rocia, alantoína, adhesina, pantenol, L-arginina y cafeína. Todos estos ayudan a acondicionar la piel. Finalmente, quiero hablar sobre la máscara. Debes recordar que al sacar la máscara del empaque, debes retirar uno de los forros externos. Así que hay un forro en ambos lados que tienes que quitarlos y dejar solo la máscara. La máscara está hecha de biocelulosa y es posible que no lo sepas, pero la biocelulosa proviene del coco, por lo que obtuvimos nuestros materiales de Vietnam. Su textura es muy única y mantiene los ingredientes y beneficios de hidratación cuando los colocas en tu rostro. Como lo notarás, este producto es una capa realmente delgada y flexible que mantiene una mayor hidratación que otros materiales y es mucho más difícil de que se rompa. Finalmente, esta máscara de un milímetro de grosor es realmente lo suficientemente grande para cambiar la industria de la belleza gracias a sus beneficios únicos. En este video puedes ver la imagen de un rostro antes de aplicar la máscara y una imagen después de usar H-Lock Power Mask con el H-Lock Galvanic Spa. Primero, en la imagen delante se observa que el rostro tiene áreas de color azul, diferentes tonalidades de azul y también amarillo. Imagina que las áreas en amarillo son como un desierto. Estas son las áreas de la piel que estaban muy secas antes del tratamiento. Ahora, compara eso con la imagen del después de realizar el tratamiento. Puedes ver aquí que tenemos mucho más azul, lo que corresponde a las áreas hidratadas. No queda amarillo, por lo que ahora toda la piel está suficientemente hidratada y en las áreas de azul muy oscuro se produjo una mayor hidratación. Esto realmente demuestra el hecho de que obtienes resultados con un solo uso de esta máscara de un milímetro de grosor. Y cuando le pedimos a las personas que hablaran y calificaran sus experiencias usando la máscara, obtuvimos algunos comentarios de autopercepción realmente buenos. Hubo un aumento del 30% en el aspecto de volumen y densidad, una mejora del 30% en la luminosidad de la piel que estaba realmente radiante y fresca, con un aumento del 23% en la suavidad y un 25% en la hidratación. Y la que realmente me gusta y he experimentado es que hubo un 21% de mejora en el aspecto juvenil. Por lo tanto, esta máscara es un excelente refuerzo instantáneo y proporciona una increíble hidratación a la piel. Acompáñame a usar H-Lock Power Mask, ya sea que hagas los 5 minutos o la experiencia completa por 20 minutos y disfrutemos juntos de los beneficios instantáneos que realmente verás y disfrutarás.